En los últimos tiempos se ha avasallado con los derechos de los ciudadanos de este país. Y uno de los derechos, me parece uno de los más importantes, es el derecho a la vida que tienen las personas. Y están produciéndose muchas muertes que son factibles de ser prevenidas y que no deberían ocurrir. Vamos a empezar por los más chicos. Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno en el 2003, lo que había en ese momento era una mortalidad del 20 por mil. La mortalidad infantil se evalúa en por miles, en 20 por mil. El 15 de diciembre del 2015, el 10 de diciembre, perdón, del 2015, la mortalidad infantil era del 9 por mil. O sea que en 12 años, en cierto, se bajaron 11 puntos. Hoy la mortalidad infantil, un año después, está en el 11 por mil. Y esos dos puntos son muchos chicos muertos por causas que se podían prevenir. Las cunitas, la mala atención de las madres con desnutrición, la desnutrición en los chicos, la muerte perinatal por causas previsibles, en fin, todas estas cosas. Y esto se informa y se avisa de una forma mentirosa y equivocada. Y por eso me interesa explicar una cosa que escuché hace poco, ya lo había escuchado antes, hace tiempo. Y hace poco lo escuché en uno de estos periodistas gusanos que se arrastran esperando que el patrón me palme de la espalda y les diga que no estuviste bien, pibe. Se habla de que aumentó en los barrios pobres, en las villas, el SIDA, y que esto trabaja relacionado con la promiscuidad y la falta de cuidados en la actividad sexual. Lo cual es absolutamente mentiroso. Porque el SIDA es un síndrome, como dice eso, SIDA es síndrome de inmunos, deficiencia adquirida. O sea que uno adquiere una disminución de la inmunidad por causas externas, que no son solamente el virus VIH. Hay SIDA por muchas causas. Los que trabajan en energía nuclear, los que tienen algunos trastornos de tipo vascular, etcétera, etcétera. Pero hay una causa que produce el SIDA, o sea que baja la inmunidad por causas adquiridas, que es la hipoproteinemia. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la hipoproteinemia. Estoy refiriéndome al hambre. Al hambre, a la desnutrición. La desnutrición. Y estos chicos con desnutrición hacen SIDA porque no comen. Porque tienen madres que no están cuidadas, ¿no es cierto? Que no pueden formar un talostro que depende de la inmunidad y no pueden formar una leche suficientemente nutritiva para sus hijos. Por eso es que aumenta el SIDA. Por la desnutrición. No por el virus VIH. La mayoría, el 90% de estos chicos, no tienen el virus VIH. O sea, esto confunde a la gente. Cuando la gente empieza a pensar, bueno, es como ellos dicen. El tema de las cunitas. Las cunitas fue fundamental. Hay una cantidad muy importante de chicos que se habían protegido y se habían cuidado y que no morían por causa de haber utilizado la cunita, que tiene que ver con las posiciones y por el tipo de forma que tenía la cunita que impedía muchas veces que el chico hiciera una muerte súbita, por ahogo o por alguna cosa. Estas cosas me parece que son importantes que las tengamos en cuenta porque tienen que ver con la vida de las personas. ¿No es cierto? Entonces, si no tenemos vida, ya no podemos tener ningún otro derecho porque no tenemos vida. Continúo con el adulto. El adulto, en este momento, que tiene una obra social, que tiene una prepaga, quizá todas estas cosas las clases altas no las ven seguros. Y la clase media, a lo mejor, no lo ve mucho todavía, pero esto sí existe. Y es que se está buscando, de alguna manera, poner un coseguro para todas las personas que tienen obras sociales y que tienen prepago. Ya están intentándolo en algunos lugares, o sea, que ya no sea más gratuita la atención, ¿no es cierto?, de las personas que tienen prepago o que tienen obras sociales. Por otro lado, los hospitales públicos están siendo desabastecidos totalmente y hay una intención de empezar a cerrar hospitales públicos. ¿Cómo se hace esto? Es sencillo. Las personas llegan a una guardia del hospital, no hay insumos y no se las puede atender. Se les dice, no se las puede atender. Por lo tanto, si no se las atienden, no se anotan en el libro, que es donde se saca la estadística. Entonces, después se dice, no, hay muy poca gente que se atiende en los hospitales, tenemos 22 hospitales en la ciudad, hay que sanar hospitales porque ya tiene poca gente. Esto es viejo, ya lo han hecho otra vez, ¿no es cierto? Después, ha ayudado todo esto por los laboratorios, ¿no? Porque los laboratorios, escúchenme bien, hay medicamentos que tienen una ganancia del 30.000%. 30.000%, ¿se entiende? Si nosotros hoy fabricamos un antibiótico y ese antibiótico tiene ya incluido todo el gasto, la producción, la cajita, la propaganda, todo incluido, nos costaría un peso por cápsula. O sea que, un peso por cápsula, porque se fabrica en cantidad. Ese antibiótico de 14 cápsulas que se usa para dos por día, digamos uno de un gramo, por ejemplo, el famoso gramo, que es tan conocido, que es un gramo y que se toman dos gramos por día, 14 durante siete días, 14 cápsulas costaría 14 pesos. ¿Cuánto cuesta un gramo? Ciento y pico de peso. O sea, la ganancia que tienen los laboratorios y que se hace exclusivamente para tener una ganancia monstruosa y que muchas veces, para no perder la patente, al mismo medicamento se le cambia una molécula y tiene 20 años más de patente. Y muchas veces, la mayoría de las veces, ese nuevo medicamento cambiado es peor que el que estaba. Porque se ha hecho un estudio sobre un antipertensivo y se tomaron tres antipertensivos de última generación y un antipertensivo de tipo diurético muy antiguo. Y el resultado fue que el que fue más efectivo fue el antipertensivo diurético. Y esto está hecho en muchas partes del mundo. ¿Pero qué pasa? Lo convence a nuestros colegas, muchos de los cuales tienen el cerebro colonizado y otros tienen el bolsillo enchenado. O sea, ambas cosas ocurren. Los colegas te dicen, los colegas te dicen, no, pero esto es de última generación. Porque te lo leen en el prospecto que trae la gente, traen los visitadores médicos y te convencen de que eso es de esa manera. Lo cual es mentira. La mayoría de las veces es mentira. Es más, para mantener la patente, lo que se hace muchas veces es inventar una nueva enfermedad. Porque un medicamento que sale para una determinada patología o por avarias, ¿no es cierto? Si cuando está por llegar a los 20 años de patente, que ya la patente se libera, aparece que sirve para otra enfermedad, ¿no es cierto? Entonces tiene 20 años nuevamente de patente. Tengo un colega que lo llevaron a Australia en un viaje de varios médicos porque había aparecido una enfermedad, digamos, porque ellos decían que un medicamento servía para una enfermedad que hasta ahora hubo tres casos en el mundo. Tres casos. Y la patente sirvió para 20 años. O sea, estas cosas son muy frecuentes que ocurran y tienen que ver con todo esto que se está haciendo que quede, ¿no? Solamente para los que puedan comprar estas cosas. Y bueno, y entramos por último en el territorio, que no es muy importante para los que estamos en carta abierta porque no nos corresponde, pero es el de la tercera edad. El de los... ¿El de los viejos? El de los viejos. Bueno, los viejos se están muriendo por culpa de este gobierno, aunque parezca mentira. Porque el 90% de las personas mayores tienen patologías crónicas compensadas. ¿Es cierto? Dilipenia, diabetes, trastornos pacificales. Están compensadas. Son muy pocos los casos que hacen lo que se llama la bucea aguda, o sea, una agudeza de esa patología que después se compensa. Y no son demasiado los que tienen, ya lo decimos muchas veces, el promedio de vida ha aumentado muchísimo en nuestro país. Ya tenemos 3.800 personas mayores de 100 años y tenemos 1.800.000 mayores de 80 años, de los cuales, de ambos grupos, el 80-85% son autodependientes, sujetas y se manejan solas. Esto ya yo lo dije varias veces, es bueno repetirlo. Los chicos que están naciendo ahora van a vivir 130 años. Los chicos que están naciendo ahora. 130-135, pero digamos, la evolución del mundo también nos produce un estrés que disminuye también el límite. ¿Verdad? Entonces eso está calculado. Esta gente se muere porque no puede comprar los medicamentos. La jubilación ha disminuido. Los medicamentos ya no se los da el PAMI y gratuitamente como se los debía dar. Esto es un genocidio que se está produciendo. Hay gente que no puede comprar sus medicamentos para, supongamos, la diabetes. Y termina muriendo de un problema. Pero no, se murió porque era viejo. Nadie se muere de viejo. No existe la viejita. La gente se muere de una patología. Esa patología o no sabemos todavía cómo curarla o no podemos curarla o pasar esta cosa. Que no tomó los medicamentos que tenía que tomar. ¿No es cierto? O sea que antes cuando había poder adquisitivo se daban medicamentos a pasto. Era una locura. Yo he visto recetas con 14 medicamentos que no servían para nada. Ahora no se le dan los medicamentos imprecisibles. Porque cuando Ragazzoni le pidió a la Sociedad Argentina de Correptología Inquilativa que yo pertenezco a la Comisión Directiva que opináramos, nosotros le dijimos que bueno, es que mandara la lista porque no podemos opinar sin saber. Cuando mandó la lista es cierto que había un 50% de medicamentos que realmente, como lo que decía antes se daban porque se daban y no sirve para nada. Pero había un 50% de medicamentos que se sacaron que eran realmente útiles para la persona. Y no se les entantaron. ¿No es cierto? Y todo eso aparejado a todo ese proceso porque miren, en realidad las personas mayores su problema de salud son los menos importantes. Son personas que tienen, como dije antes, patologías que están compensadas, que pueden estar bien, que por supuesto si continúan como ocurría hace unos años van a estar bien. Pero si les sacamos esos medicamentos, todo, por supuesto que su problema de salud va a pasar a ser mayor. En realidad los problemas que tenían eran discriminaciones, la bienes, la visibilidad, que eran los problemas que tenían, pero no era un problema específicamente de salud. Se enfermaban por eso. Entonces, en este momento la gente se está muriendo porque no puede tener acceso a los estudios y lo importante es que van camino, porque ya lo han dicho, a lo que ocurre en algunos países del mundo en donde las personas hasta los 65 años se les da una serie de estudios, medicación y atención. De los 65 a los 75 años se les saca una cantidad importante de estudios y medicación, después de los 75 a los 85 se les saca más y después, bueno, no sé, le dan una estampita cada seis horas para que reza. Bueno, gracias. Aplausos